Yo la serie de televisión seguramente en algún momento de tu vida la viste Ustedes van a pensar 200 series de Netflix Mi serie de cabecera es, fue y será El Zorro Y una película, Cinema Paradiso, siempre, El Padrino, siempre A la hora que llegue, Caracortada, a la hora que llegue la emboco Y la veo, si la haya visto, 20 veces Un piropo, ayer me lo enseñó mi amigo Sebastián Almada que me encantó Yo creo en el amor a primera risa, me encantó Una anécdota de Justo lo mejor de mi vida Se junta Miguel Ángel Rodríguez un día a cenar con Brandoni Y le dice, Beto, yo quiero laburar, hacer la obra Justo lo mejor de mi vida Dice, me encantaría, pero que vos me la dirijas Al otro día, yo me lo encuentro en el mismo restaurante y en la misma mesa Beto Brandoni le digo, yo quiero laburar con usted, es mi sueño Yo te voy a dar el gusto, me dijo, pero no como actor Yo te voy a dirigir, porque ayer estuvo un amigo tuyo acá Y los quiero dirigir y quiero que hagan la dupla de Justo lo mejor de mi vida Me caí de espalda, me tomé un vino, lo abracé Yo te voy a dirigir, yo te voy a regardingino Solano anillazo Claro, yo te voy a ir muy bien